No sé qué está pasando No me dejaste amarte, algo entre nosotros no está bien No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, será que no me amas No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, será que no me amas No busques más disculpas, no siento tus caricias Ya no eres la misma que yo amé Te veo tan distante, te siento tan distinta Pues hay dentro de ti otra mujer No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, será que no me amas No ocupes a la noche, no ocupes a la playa No ocupes a la lluvia, será que no me amas Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué va a pasar Ya no sé, ya no sé, ya no sé qué voy a hacer No ocupes a la playa, no ocupes a la lluvia ¿Será que no me amas? No puedo besar la noche No puedo besar la playa No puedo besar la lluvia ¿Será que no me amas? No sé qué está pasando Que todo está en reves Pero ya no lucho ¿Cómo ves? Ayer no te importaba Amar bajo la lluvia Hoy no te divierte Ya no sé No puedo besar la noche No puedo besar la playa No puedo besar la lluvia ¿Será que no me amas? No puedo besar la noche No puedo besar la playa No puedo besar la lluvia ¿Será que no me amas? No puedo besar la noche No puedo besar la lluvia ¿Será que no me amas? No, no, no No puedo besar la playa No puedo besar la lluvia ¿Será que no me amas? No puedo besar la noche No puedo besar la playa ¿Será que no me amas? No, no, no No puedo besar la noche No puedo besar la playa No puedo besar la playa No puedo besar la lluvia No puedo besar la playa No puedo besar la lluvia No puedo besar la lluvia Gracias por ver el video.